Hola, buenos días. Mira, voy a empezar con el... seguro que lo habéis oído. Vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, pero yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, pero ya era tarde, ya no había nadie que me defendiera a mí. Bueno, pues esto es lo que está pasando en la actualidad. ¿Os imagináis que para entrar en un bar o un restaurante no te dejasen entrar porque eres mujer? Todas las mujeres dirían, esto es machismo. Pueden solo entrar aquí en este sitio y solo hombres. No pueden entrar mujeres. Se armaría un escándalo. O que pusieran que no puedes entrar en este bar porque eres gay. Pues la gente ahora que tiene asumido lo de la homofobia diría, ¡guau! Esto me llevo las manos en la cabeza. Es una aberración. O que te limitasen el acceso a un sitio por tu raza. O por tu religión. Esto sería inconcebible. Y sin embargo, estamos haciendo esto. O sea, y no voy a hablar de Austria, que lo de Austria es increíble, pero bueno, ¿de dónde era Hitler? ¿Cómo es la gente? Pero yo pensé que esto solo había pasado en la Alemania nazi. Y me estoy dando cuenta que está pasando en toda Europa. Y me estoy llevando las manos en la cabeza. He oído a Susana Griso en Espejo Público esta mañana lo que oí a Risto Mejide el otro día. O sea, y bueno, Juan Ramón Lucas decía lo mismo. O sea, gente de izquierdas, gente de derechas, gente de todas y de las elecciones políticas, tienen un mismo mensaje. Hay que discriminar y marginar a una persona por una condición. O sea, ¿tú te imaginas que alguien no dejase entrar a su bar a una persona porque tiene sida? O porque tiene herpes. O que mañana se pusiese alguien en la puerta de un bar y dijese, mira, tú me tienes que demostrar con un certificado sanitario que no tienes ninguna enfermedad o no puedes entrar a mi bar. Pues se armaría un escándalo. A gente que la despidieron de su trabajo por tener sida, los jueces fueron. Pues ahora está pasando esto mismo con el Green Pass y todo el mundo lo ve bien. ¿No os estáis dando cuenta que es lo mismo que hicieron los, al Gestapo, la Alemania nazi, a los judíos? Porque vamos a ver, la gente contagia y se puede contagiar exactamente igual que la no. O sea, que me dices, bueno, hay una gran diferencia. Pero no, no, igual. O sea, hay gente que puede estar con las dos en Francia ya de tres y tener el pasaporte este y tú vas con tu pasaporte al bar y te dejan entrar, pero tú estás con el bicho, entras porque tienes el pasaporte y contagias a todos los que estén allí. ¿No os estáis dando cuenta de esto? Que como decía, mira, por fin voy a dar la razón a Fernando Simón meses después o año y medio después de quitársela. En lo que dijo el jefe, le doy la razón, doy la razón al jefe de emergencias sanitarias del gobierno de España. ¿Qué es lo del pasaporte? Yo es que me sorprendo que gente que se las da de femenista, que se las da de liberal, que se las da de... que quiera discriminar, imaginar a unas personas, incluso obligarlas a hacerlo contra su propia voluntad. Tú imagínate que a una mujer la obligas a hacer algo en contra de su propia voluntad. ¿Qué sería esto? ¿Un delito de...? Pues ahora se quiere obligar en Austria, lo han planteado así, y la Unión Europea no hace nada y ni dice nada. En fin. Este es un tema que no se puede hablar, así que no voy a hablar. Solo os quería hacer pensar si alguien piensa, y bueno, como no va a tener difusión el vídeo, aquí va a quedar, pero... yo me sorprendo de la civilización y de la raza humana, porque nunca pensé que podíamos repetir lo que Adolf Hitler hizo hace un siglo. Y pensé que, bueno, solo un reducto de personas pensaría como... Pero me estoy dando cuenta que la mayor parte, por lo menos la mitad del momento, sería capaz de... En fin. Me quiero hacer extraterrestre, porque viendo a la raza humana cómo se comporta con sus semejantes, alucino. De verdad. Hay gente que quiere privar de todos los derechos y libertades al ser humano. Y, como dijo Susana Grisio, hoy, esta mañana, que hay que tratar mal a las personas para que, discriminándolas, marginándolas, se vean obligadas a ir a... o no tengan vida social, claro. Pero, ¿os estáis dando cuenta de lo que estáis diciendo? ¿Alguien piensa? ¿Alguien? En fin. Pararos a pensar. Habéis sacado lo peor de vosotros mismos. No quiero decir nada más. Muy buenos días.